Bélgica e Inglaterra protagonizarán en San Petersburgo, a las 11 de Argentina, el partido que nadie quiere jugar, aunque en esta ocasión se trata de algo más que un consuelo. Es que el seleccionado que resulte victorioso podrá marcar la historia futbolística de su país. No eran pocos los que consideraban a ambos conjuntos como candidatos a jugar la final. Por el lado belga, todavía lamentan el intento fallido de una generación dorada de jugadores. Pero el desafío por conseguir el tercer puesto le brinda otra ocasión para la grandeza, ya que logrando el bronce superaría al mítico equipo que ocupó el cuarto puesto en México 1986. Mirá también Inglaterra-Bélgica, en vivo, como ver el partido por TV e Internet por el tercer puesto, solo tenemos una idea en la cabeza, marcharnos con una buena sensación de la Copa del Mundo. Lo daremos todo por terminar terceros. Sería un éxito lograr el mejor puesto de la historia para Bélgica, aseguró ayer en conferencia de prensa el español Roberto Martínez, el DT. Por parte de los ingleses, la ilusión de repetir el título obtenido como anfitrión en 1966 quedó esfumada. Ahora, el objetivo se centra en quedarse con la tercera ubicación y alcanzar la mejor performance desde entonces. Mirá también cómo se logró la impactante entrevista al holograma de Eden Hazard, han sido un par de días realmente difíciles. Estuvimos a 20 minutos de una final de la Copa del Mundo, admitió Gareth Southgate, el técnico. Los dos equipos ya se midieron en el tercer partido de la fase de grupos, pero la victoria belga, 1 a 0, no representa una gran referencia teniendo en cuenta que ambos estaban clasificados a octavos de final y presentaron alineaciones alternativas. El Mundial, minuto a minuto.